Yukina limpiaba tranquilamente la piscina, a pesar de que su compañero no había llegado para ayudarla, cuando apareció este era el guapo Kitami, presidente estudiantil, él le dijo que siempre había querido hablar con ella, pero no pudo hacerlo porque ella nunca lo miró, sin querer cayó al agua junto a Yukina, así que decidió quitarse la camisa, ella no quería que lo haga, cuando escuchó que alguien venía lo escondió, pero su rostro tocó su cuerpo a medio vestir, ella temía que sus compañeros, pensaran mal, por la situación en que se encontraban, pero Kitami no dejaba de mirarla, bienvenidos a Dramavia, suscríbete, hoy les presento, misiones de amor, Yukina es una estudiante de 17 años, no es una chica común, en secreto es una gran novelista, experta en historias de fantasía, su editor le pide que haga una historia de amor, ella se niega ya que considera que ese sentimiento es muy complicado aparte de no tener ninguna experiencia en el amor, por eso su editor le propone jugar el juego de simulación de amor, para que pueda entender el amor, este juego le pide que elija los nombres de sus personajes de acuerdo a las características, su primer personaje es un chico que aparenta ser bueno pero en realidad es malvado, por eso lo nombra Kitami igual que su compañero de clase, al instante apareció su foto, ella solo pensó que podía ser coincidencia, para su siguiente personaje, este era un amigo de la infancia, según el dato ella pensó que sería bueno nombrarlo Akira, igual que su amigo en la vida real, una vez elegidos el juego empezó, en este juego Akira la invitó a una salida, ella no quería pero debía elegir solo entre las opciones que le daban, así que aceptó que saldrían después de que ella limpiara la piscina de la escuela, mientras la limpiaba llegó Kitami el presidente estudiantil que también debía limpiar, él le dijo que siempre había querido hablar con ella, ya que sus ojos jamás se habían encontrado, Yukina solo pensó que era un narcisista, sin querer Kitami cayó jalando a Yukina al agua, al salir él le dijo que haría cualquier cosa para disculparse, a ella no le importaba, pero el juego le dio opciones muy picantes, uno quítate la camisa, dos calienta mi cuerpo y la tres baila conmigo, así ella eligió la opción tres, ya que parecía la más decente, él pareció no entender, así se sacó la camisa para secarse, Yukina escuchó la voz de Akira por eso escondió a Kitami, ella no quería que haya malentendidos, Akira estaba muy cerca por eso cambian de escondite, el lugar era muy estrecho, pero Akira no logró encontrarlos, ella quería salir, pero Kitami la abrazó diciendo que no iría a casa después de todo lo que le había hecho, así se acercó lentamente a ella, su editor la felicitó por su gran progreso en el juego, pero ella se cuestionaba si realmente solo era un juego, de nuevo dentro del juego Kitami estaba tan cerca que ella salió corriendo, Yukina solo creía que era un romance cliché de mangas, mientras caminaba se encontró con Akira, él vio a Kitami venir por el mismo lugar, por eso preguntó a dónde habían ido, el juego nuevamente le dio tres opciones, todas eran ridículas así que eligió la tres, Akira no entendió, aún así la llevó al salón de ciencias para que ella se cambiara de ropa, al llegar se sacó su camisa y se la dio, una vez que su ropa secó él se la dio, ella le dijo que no debía mirarla mientras se cambiaba él aceptó, así cerró los ojos, cuando Yukina quería abotonarse se dio cuenta que él la había mirado, Akira le dijo que no había problema ya que de pequeños ellos se habían bañado juntos pero para Yukina eso no era lo mismo, él pidió disculpas diciendo que haría lo que ella quisiera, el juego le dio opciones para su respuesta, uno desvísteme, dos bésame a la fuerza y la trece más que un amigo de la infancia para mí, para ella cualquiera de, esas opciones no eran viables, aún así eligió. Akira le dijo que él también quería ser más que su amigo, Yukina quería huir de esa situación pero él no la dejó, así le preguntó qué es lo que realmente había hecho con Kitami, ella le contó todo, él estaba celoso porque Yukina estuvo muy cerca de Kitami a medio vestir, así que debía compensarlo, así la puso sobre la mesa, tomó sus manos, la situación estaba muy acalorada por eso le preguntó a su editor si solo era un juego, ya que se sentía demasiado real, él le dijo que sí. Akira siempre quiso acariciarla, por eso se acerca cada vez más, pero se detiene al oír a los estudiantes, Yukina ha estado jugando el simulador en versión estudiante, así que tiene curiosidad por la versión de oficina, esta la está jugando su editor, cuando quiere cambiar a versión oficina, aparece un nuevo personaje, pero ella lo conoce es su enemigo y rival Dolce, un escritor novato al que le gusta escribir historias de amor cliché, ambos toman el mismo ascensor, mientras bajan este se detiene, la oficina informa que tardarán un poco así que Dolce se sienta para dormir, en ese momento Yukina desea golpearlo pero sabe que no puede hacerlo, Dolce le pregunta sobre su nuevo libro, él está curioso ya que ella nunca había escrito una historia de amor y menos había tenido una relación, ella se ofendió y le dijo que el trabajo de un profesional es poder lograr su objetivo, así él la pone en un aprieto al preguntar qué historia escribiría en base a lo que les está pasando, al estar encerrados en un ascensor, ella le dice que la protagonista huiría, Dolce le muestra lo que él haría, ella quiere alejarse, así que lo ataca pero él lo impide arrinconándola a la pared, él le dice que el amor no necesariamente debe empezar con el agrado, puede empezar también con el odio, ella quiere zafarse pero el juego le da nuevamente tres opciones, la única que consideró aceptable fue la de pedir que le enseñara todo sobre el amor, él estaba dispuesto pero se detuvo cuando el ascensor se arregló, todo lo sucedido pareció tan real para ella, ya en la escuela se sigue preguntando si todo fue real o solo un juego, de pronto una chica llamada Misumo se le acerca y le dice que debe alejarse de Kitami, ya que a las chicas que se acercan a él la pasarán mal, a Yukina no le importa, cuando está en el pasillo Kitami la toma de la mano y lleva al auditorio ahí le dice que si quieren pueden continuar donde lo dejaron, ella recuerda en que estaban, pero ella pensó que estaban en la realidad no en el juego por eso le pregunta si están en el juego, Kitami no sabe a qué se refiere, de pronto aparece a Kitami, este le dice a Kitami que la continuación será con él, ella recuerda muy bien en que estaban pero aún así no quiere continuar nada, ella quiere que le respondan si están en el juego o la realidad, pronto aparece la opción del juego, así se da cuenta de que sigue en él, a Kitami la toma de la cintura y le pide que solo lo mire a él, Kitami se la atrae hacia él diciéndole que ella le pertenece, Misumo los detiene ella quiere a Kitami, de pronto aparece Dolce, él le dice que vino a enseñarle todo, los tres hombres más guapos están enamorados de ella, ella no se puede decidir, ellos la estaban atormentando, por eso les dice que prefiere no enamorarse toda su vida, así acabó la misión del juego de simulación, ella se siente algo confundida, no sabe si podrá escribir una historia de amor, pero se ha dado cuenta de que aún no entiende lo que es el amor y que aún no es su tiempo para sentirlo, pero ruega poder escribir una historia de amor, saluditos para estas lindas personitas, si te gusta el contenido no olvides suscribirte y dejarnos un lindo comentario o una carita, muchas gracias por el apoyo, te deseo un lindo día.